Vamos, vamos Ahí está la esquina azul amigos Haciendo un combate de la tarde En la esquina roja Reinaldo Barrera de Chichigalpa Disculpe, disculpe Está bien, está bien, está bien Bueno, he dicho nada Así que, oye Edman, Edman Así, esquina roja Reinaldo Barrera El combate es en 60 libras Edman Benavides Segundo combate de la tarde Edman, Edman Edman Segundo combate Ahora sí, ahora sí Nada de música Bueno, ambos niños son de Chichigalpa Reinaldo Barrera ante Edman Benavides Este es boxeo Combate en 60 libras aquí Desde Chichigalpa Desde Ticuantepe, que diga amigos Evento en Ticuantepe Ante Chichigalpa y Escuelas De San Juan de la Concepción De Masaya Boxe Tice el árbitro Barrera ante Benavides Reinaldo Barrera ante Edman Benavides Ahora vas a ir El caso de este niño El caso de Reinaldo Barrera Bueno, qué bonito de verdad La promoción del boxeo De los niños infantil Buena derecha de parte De Reinaldo Barrera Ahí a Edman Benavides Porfa 10 segundos Mojándolo con el quiete caso De Edman Benavides Suena la campana Finalizado El primer round Ahora sí Ahora sí Buena seco Suena la campana Segundo round Segundo round Amigos Un round de la alcaldía Ticuantepe Muy contento El profesor Elizabeth Aquí porque se coordinó En gran manera Con la escuela De San Juan de la Concepción De La Concha La escuela de Chichigalpa Y eso es muy bueno Eso es espectacular Buscando el caso De Edman Benavides Ahí a Reinaldo Barrera Estoy de emoción Este es boxeo Este es boxeo Boxeo del bueno Boxeo del bueno Así que me vine aquí A donde entrena El profesor Elizabeth Con toda su tropa Qué bueno eso Así que buscándolo A Reinaldo Barrera A Edman Benavides Buena bonita tarde Gracias a Díaz ¿Verdad? Suba la cabeza Le dicen ahí Edman Benavides El árbitro Vivo Rey Vivo Rey Vivo Rey Vivo Rey Vivo Rey Vivo Rey El profesor ahí Este niño Reinaldo Barrera 10 segundos 10 segundos Dándolo ahí Rinaldo Barrera Ahí a Edman Benavides En el estado En el segundo round Amigos Así que patrocinan Este Vamos al último round Creativa aquí Nuestro municipio Dimo Asalto Reinaldo Barrera Edman Benavides Amigos El niño de pantalones El rojo Es Edman Benavides De Chichigalpa Último round Gracias Muchas gracias Por estar conmigo aquí El de Tico Antepe Chichigalpa Está de visita El día de hoy aquí Muy bien Para el profesor David Marcia Está ahí Con todas sus tres Por el profesor Marcia Ahí amigos El profesor Marcia Dándolo con la izquierda Ahí a este muchacho Lazo De Rinaldo Barrera Ahí a Edman Benavides Esto, recto, recto Le dicen ahí Dando el cuerpo ahí Edman Benavides A Edman Benavides A Rinaldo Barrera Diez segundos Observa el árbitro Marquén gana Rinaldo Barrera O Edman Benavides El resultado final De este combate Gana La esquina Roja 3-0 Así que Rinaldo Barrera Ahora Rinaldo Rinaldo Alcaldía Municipal ¿Qué ven? Alcaldía Municipal Preciades Vaya por allá Naturalmente Veia y Centro Limpia En Sumos López Puntura Rinaldo Barrera Amigos Pulpería Ricardo Larga Espada Describidora Israel Martínez Y Alex González Son nuestros patrocinadores De esta tarde De este gran evento Boxístico Rinaldo Barrera Rinaldo Barrera